Yo busqué para darte mi amor, tu roja boca con la mía Oh, estrella, tu boca es la luz de mi alegría Me ofreces en tu cuerpo requemado, en mi maldito de pecado Como a mí te entregaste con morena, porque me diste llenada por tus tetas Déjame bajar a lo medio día, consumar el pecado divino Déjame bajar a lo medio día, consumir la matana bebida Mi corazón es malo, siento en mi carne el deseo de pecado Oh, estrella morena, en tu viernes, los ojos con tu cuerpo Sus labios son de un helva sin contorno, te voy a hacer audiar una vez más Déjame bajar a lo medio día, consumar el pecado divino Déjame bajar a lo medio día, consumir la matana bebida Me va, yo no soy ya, me adoté en tus ojos escondida Me va, yo no soy ya, no prometo para eso ni mi herida Me va, yo no soy ya, mi hija se te quito la manía Me va, yo no soy ya, el niño con la costilla me vas a acostar Me va, yo no soy ya, me adoté en tus ojos escondidas En tus ojos se ha escondido Eva, yo no soy ya No prometo paraíso ni fidelidad Eva, yo no soy ya Ni esto es el principio de la humanidad Eva, yo no soy ya El riñón o la costilla me vas a costar Eva, Eva, Eva Eva, Eva 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 Y no tienes otro nombre Eva 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 Eva